En el Centro Cultural Kirchner se presentó la capacitación para todos los trabajadores de las dependencias del Estado Nacional de la Ley Yolanda sobre Medio Ambiente. En ese contexto, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, hablaron con un equipo de la Televisión Pública. Necesario que todos los argentinos tomemos conciencia del problema que el ambiente y que el cambio climático ha generado en el mundo y también en la Argentina. Por lo tanto, creo que estamos solo cumpliendo con la ley. Una ley que impone la obligación de que los funcionarios públicos escuchen información sobre el alcance del cambio climático y las consecuencias que eso pueda aparejar. ¿Perdí, hay lugares que están haciendo una práctica que no beneficia en este sentido? Bueno, la quema de pastizales es una mala práctica. Claramente es una mala práctica que hay que combatir. Primero tienen que tomar conciencia de quienes lo hacen, porque muchas veces lo hacen porque históricamente se viene haciendo, es una costumbre. No es que tienen vocación de complicar. Es fundamental el rol de la justicia, porque la justicia es la que puede castigar con el peso del código penal y el código civil a aquellos que prenden por motivos productivos, intencionales y afectando a los ecosistemas y a las poblaciones. Entonces, ahí es fundamental esa tarea. Y al mismo tiempo, vuelvo a repetir, los estados tenemos que dotarnos, formarnos y incorporar infraestructura, formar brigadistas, como lo estamos haciendo. Por eso yo destaque mucho la decisión que ha tenido el presidente en incrementar 35 veces el presupuesto de fuego y todo lo que estamos comprando, camiones, hidrantes, ropa, herramientas, duplicamos la cantidad de bases, triplicamos, perdón, la cantidad de bases, duplicamos la cantidad de brigadistas. Bueno, los estados tienen que seguir, los estados provinciales y el Estado Nacional.